Luego de haber reaccionado a Manuela Torres, tengo que confesar que me enamoré de su voz. Es una de las voces que no me he sacado nunca de la cabeza y bastante me he tardado en volver a traerla al canal. En el día de hoy la vamos a estar escuchando con este gran éxito, acaríciame. Me dijeron que es una versión que no puedo perderme, así que si les parece, vamos juntos a ver el video. Ya saben que para no tener inconvenientes con derechos de autor voy a segmentar y analizar poco a poco. Despacio, lentamente y sin temor, acaríciame y siénteme dentro de tu corazón. Bien, 547 cosas que hizo en una frase. Primero tenemos que mencionar lo que es esta media voz que hace algo chiquito pero con un cierre cordal completo. Es algo muy característico de ella, es algo chiquito pero se escucha lleno, se escucha hermoso. Tiene un manejo de dinámicas increíble, recién también nos acaba de hacer un increyendo que lo controla de una forma increíble chicos. Tiene un vibrato muy veloz, también un vibrato caprino que también es una particularidad de ella inmensa. Quiero seguir escuchando. Tan inteligente en el análisis de texto, ¿no? En cada frase nos resalta una palabra que no basta, le pone énfasis a la palabra y que un beso y la beso también. Y son palabras que va marcando en cada frase como si las resaltara, ¿no? Obviamente es un análisis que se hace previo y es donde eligió ponerle énfasis y me encanta eso. Acariciame, yo quiero que te sientas hoy de mí, acariciame y goza como lloro de este placer. ¡Qué belleza chicos! La dulzura que tiene es extrema. Yo esta canción la había escuchado por Lupita D'Alessio y es una versión completamente distinta. Acá estamos escuchando todo de una forma mucho más ligada, no tan entrecortada. Es algo como más dulce, más romántico, ¿no? En el lado de Lupita era todo como un poco más fuerte, más prepotente. No quiero usar la palabra sexual porque no es exactamente eso, pero no sé si me llego a explicar lo que estoy queriendo decir. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor La profundidad de ese grave, pero sin oscurecerlo, ¿no? Manteniéndolo alto, sin darle un peso innecesario. Muy lindo. Miren lo que es esa regularidad de la palabra ayer, cómo mantiene esa E completamente regular, sin ninguna modificación, ni el vibrato aplica. No sé en el final. Vamos a volver un segundo. Una dulzura extrema, chicos. Es completamente romántica y este vibrato caprino que tiene, muy veloz. Por momentos casi pareciera que no se oye de la velocidad, no de las frecuencias, como una frecuencia muy cortita y muy rápida. Si les está gustando mi contenido, por favor no se vayan sin antes dejarme su like, su comentario y suscríbanse que así me ayudan muchísimo. ¿Ven que opta todo por hacerlo más suave, más chiquito? Acá nos pasó a esta media voz con un poquito de aire, todo más chiquitito para no romper con esta dulzura y este ambiente que está creando. Acaríciame y pésame como te lo soy yo. Acaríciame y entrégate como me entrego yo. Chicos, me vuelve loco. Realmente me vuelve loco la voz de Manuela. Mira, tiene algo que me llega increíblemente. Me pasó cuando la escuché con Ahora que soy libre y me está pasando exactamente lo mismo. Y miren que Ahora que soy libre yo creo que la escuché más de 100 veces a esta altura. Me pasa que cuando me gusta tanto algo me obsesiono. Los que me conocen ya lo saben. Y encima lo que no quiero es seguir descubriendo música nueva de los artistas porque después la quiero reaccionar. Entonces me pasa que sigo escuchando la misma canción y estaba necesitando algo urgente de Manuela. Así que me vino muy bien esto. Y qué importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor Como mantiene chicos eso que les digo Ese sonido en la máscara Y alto, ¿no? Sin oscurecer Con la intención de ir hacia adelante Haciéndome el amor Por más que esté yendo hacia abajo Haciéndome el amor No lo oscurece, lo piensa hacia arriba Haciéndome el amor Y se escucha divino Y la letra de esta canción chicos Que son palabras mayores Es exquisita la música Exquisito el arreglo Exquisita la letra Y la ejecución de Manuela No podemos pedir más Ven cómo vuelve nuevamente a este piano Vuelve a traernos a esto chiquito No mantiene todo constante, monótono Sino que nos vuelve a traer Para ahora volver a iniciar Acariciándome Y pésame como te beso yo Acariciándome Y entrégate como me entrego yo Un poquito de speech level De voz hablada Cortándonos ahí con el canto Y qué importa que no sepa Ni tu nombre Pues mañana puede ser Quizá tu nombre El que esté en mi pecho Haciéndome El amor Guau Esta semana me decían Gabriel Como decís vos Guau Bueno Acá amerita otro guau chicos No hay otra palabra para expresarlo Maravillosa Excelsa Impecable Es un placer oír esto chicos Realmente me voy completamente satisfecho Siento hasta las emociones a mil Provoca algo en mí No sólo lo vocal que es impecable Sino lo interpretativo ¿no? Ver este compromiso que tiene con la canción Es algo que a mí me encantan los artistas Cuando siento que la están viviendo Y me meten con ellos en la canción Siento que el trabajo está completo ¿no? Por más que haya algunos errores técnicos Eso pasa a un segundo plano La interpretación Si está Creo que no podemos pedir muchísimo más Espero que hayan disfrutado De este video Tanto como yo Como les dije Otra versión Completamente distinta A la que yo conocía Pero me encantó Ya saben que si quieren que reaccione A más Manuela Torres O a cualquier otro artista Me dejan en comentarios Con qué canción que los estoy leyendo Estoy necesitando de sus recomendaciones Por favor Así que no se vayan Sin antes dejarme su comentario Si aún no le dieron like A este video Háganlo Que así me ayudan muchísimo También suscríbanse Si no lo hicieron Activando la campanita Para enterarse De cuando suban nuevos videos Pueden seguirme En redes sociales Y nos estamos viendo La próxima Para seguir compartiendo Mucha más música Chao Chau Gracias por ver el video.